Belinda canta México lindo y querido y dedica video a MLO en Twitter, miles de internautas le dedican comentarios. Le también, Belinda General Polamica y reads por, indirecta, al chiquertó la cantante mexicana y eso su cuenta oficial en Twitter para lanzar un video musical en el cual interpretó el tema compuesto por el moreliano chucho mongen la década de los cuarenta. La patria nos necesita a todos para construir la paz. El tuit ha acumulado más de 5.900 likes y alrededor de 3.100 comentarios de internautas. Entre los comentarios hay muestras de apoyo, así como mensajes de detractores de la decisión de Belinda de manifestar abiertamente su apoyo al candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia. Dicho video fue lanzado a unas horas del tercer y último debate presidencial entre los cuatro candidatos que quedan. En mayo pasado, al término del segundo debate presidencial, Belinda indicó a través de un tuit que consideraba que Andrés Manuel López Obrador lo había ganado. Aquel tuit, también generó una ola de críticas y muestras de apoyo de sus seguidores. Belinda tiene alrededor de 5.580.000 followers en su cuenta oficial de Twitter, desde donde ha manifestado sus puntos de vista políticos, así como muestras de apoyo hacia con la gente de Guatemala, anuncios sobre su carrera artística y patrocinios comerciales. Los cuatro candidatos presidenciales por los que se podrá votar serán Jaime Rodríguez Calderón, Candidato Independiente, Ricardo Anaya, de la Coalición por México al Frente, PAN, PRD, MC, José Antonio Mid Curibreña de la Coalición Todos por México, PRI, PWM, PANAL y Andrés Manuel López Obrador de la Coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT, PES. ¡Gracias!